El desorden alimenticio tiene diferentes causas y también trae consigo varias consecuencias para la salud del organismo. Un desorden alimentario puede darse o originarse desde una desestructura del hábito de alimentación habitual, valga la redundancia que tiene cada persona, empieza a suprimir o evitar o omitir ciertos alimentos o ciertas comidas durante el día a lo que he estado acostumbrado. De manera básica cuando se empiezan a ver esos trastornos alimentarios puede haber una depresión o un consumo de la masa muscular de la persona, pueden empezar a haber resistencias a la insulina que es una hormona que nosotros mismos vamos creando en el organismo para hacerle metabolismo al azúcar como ejemplo y también pueden haber otros problemas del sistema inmune, del sistema nervioso, de alteración también desde lo emocional. Los desórdenes alimenticios o trastornos tienen varias causas y estas están muy ligadas con la salud mental. Lo importante para manejar como un trastorno, identificar primero un trastorno alimentario, es también ver como toda esa parte emocional de la persona, si está pasando por crisis de ansiedad, por crisis de depresión, si está pasando por un evento que esté marcando de manera importante su vida y que lo esté llevando a hacer ese tipo de omisiones o de sobreconsumos también porque no solamente son por déficit sino sobre consumo de alimentos. Sabemos que todo en el cuerpo está conectado entre sí, por lo que tener un equilibrio es de vital importancia y más cuando se trata de tener una alimentación saludable.